Fallece la hija del Vester Gordillo, la senadora Mónica Arriola. La hija de la exlidereza del CENTE murió a los 44 años de edad. El Vester Gordillo ya tramita los permisos para poder estar presente en el funeral. Tras tres meses de estar internada a causa del cáncer que padecía Mónica Arriola, hija del Vester Gordillo, exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, falleció a las 23.55 horas de la noche de este lunes, el 14 de marzo. La senadora de Nueva Alianza murió a los 44 años de edad. Desde años atrás, Mónica, quien estaba por cumplir 45 años, padecía cáncer de mama y actualmente estaba sometida a tratamiento médico debido a un tumor cerebral que apareció recientemente. Arriola fue diputada federal de 2006 a 2009, asambleísta del 2009 a 2011 y senadora desde el 2012. De 2011 a 2013 se desempeñó como secretaria general del partido creado por su madre en el año 2005, Nueva Alianza. También fue coordinadora de campaña del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Arriola estudió la licenciatura en literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Como senadora formó parte de las Comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y para Igualdad de Género. Tras enterarse del fallecimiento de su hija, Elvestel Gordillo Morales tramitó los permisos para poder estar presente en el funeral, ya que se encuentra internada en un hospital de la Colonia Roma, en la zona centro de la Ciudad de México, donde enfrenta procesos judiciales en su contra. Si te gustó nuestro contenido regálanos un like y suscríbete a nuestro canal y no se olvide compartirlo para llegar a más personas. Gracias.